Y ahora nos está escuchando Alfonso Serrano, él es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, entiendo que ni en sus peores pesadillas pensó que el camino iba a ser tan complicado, ¿no?, hasta llegar a la celebración de ese Congreso del Partido Popular de Madrid. Pues la verdad es que no, yo creo que desde... Llevamos ya dos años hablando del Congreso de Madrid y desde finales de agosto, que fue cuando la presidenta expresó su aspiración, pues desde luego que nunca pensamos que fuera a llevarnos hasta este punto, ¿no?, y que hubiera pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Afortunadamente ahora estaba todo en positivo, tenemos una dirección nueva que yo creo que está generando muchísima ilusión y que además ha entendido rápidamente, y eso es de agradecer, la importancia de renovar los órganos del partido donde corresponde y no dilatarlo más, como es el caso de Madrid, que con muchísimo respecto al resto de compañeros de las comunidades autónomas, pues evidentemente Madrid tiene 179 municipios, la propia capital, algunos más grandes que capitales de provincia, pues nosotros tenemos un reto político y electoral fundamental en apenas un año que debemos abordar, evidentemente. Bueno, ahora toca preparar ese Congreso, como bien dice usted, probablemente el más importante que afronte el Partido Popular de Madrid en sus últimos tiempos, por la trascendencia política que tiene, también probablemente la primera decisión, gran decisión de carácter orgánico, ¿no?, que ha tomado el nuevo presidente del Partido Popular, Núñez Feijo, pero a partir de ese punto podemos decir que se da el pistoletazo de salida a las próximas elecciones, la próxima convocatoria electoral para los madrileños del Congreso. Esperamos la confirmación, por supuesto, de Díaz Ayuso, pero ¿qué más podemos esperar? Hombre, lo que podemos esperar, desde luego, es que la presidenta, oye, que confiemos en que se convierta en presidenta del partido, evidentemente. Yo creo que el objetivo que tenemos todos es crear una estructura y diseñar una estructura que sea capaz de hacer frente a esos retos, como digo, electorales que tenemos en un año, ¿no? La dirección nacional del partido, después del Congreso de Sevilla, se ha configurado para construir una alternativa que genera ilusión y una en el voto de centro-derecha, y eso está trabajando todo el equipo de Feijo, y desde luego que desde Madrid haremos lo que se nos pida para ayudarles. Y aquí en Madrid lo que tenemos que, de alguna manera, es que electoralizar el partido para poder hacer frente, como digo, a ese reto importante, ¿no? El 4 de mayo supuso un chute de ilusión en la comunidad de Madrid y fuera de Madrid por el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, y lo que ahora buscamos es tratar de dar esa ilusión a cada esquina y a cada poro de nuestro partido en cada sede de distrito y municipio, ¿no? Y que esa ilusión se contagie y afiancemos mayorías, y no las queremos, y logremos alcaldía, donde ahora mismo estamos en la oposición. Bueno, habrá esa renovación en los cargos, como usted acaba de explicar, pero ¿se puede esperar, a partir de la celebración de este Congreso, una crisis en el Gobierno regional de Madrid? Pues, mira, eso, como sabe, siempre corresponde a los presidentes, que tienen dos facultades, la de convocar elecciones y designar su Gobierno, y yo, desde luego, que en eso no puedo entrar porque no estoy en la mente de la presidenta, pero lo que sí puedo decir es que, desde luego, tenemos un gran Gobierno que ha trabajado durante estos tres años y que está el resultado, y que si una de las cosas que se valora de la propia presidenta es su capacidad para hacer equipos y hacer equipos solventes, ¿no? Si uno mira el Gobierno de la Comunidad de Madrid y lo compara, pues, yo que sé, con este Gobierno de 23 ministros que tenemos, pues yo creo que cualquier consejería, cualquier consejero le da vueltas, mil vueltas a cualquier ministro, ¿no? Pero, yo digo, eso es una competencia de la propia presidenta. No sé si usted tuvo ocasión de leer este fin de semana en el diario El Mundo ese intercambio de mensajes entre Casado y Díaz Ayuso a cuenta del Congreso, precisamente, repasados los whatsapps, los mensajes, uno llega a la conclusión de que hay algo irracional, ¿no?, en el expresidente del Partido Popular que realmente se enroca en su posición y niega por activa y por pasiva esa convocatoria a la celebración de ese Congreso. ¿Usted, visto lo visto, repasado los mensajes y tuvo ocasión de hacerlo, ha llegado a alguna conclusión? Hombre, yo después de todo esto, al margen de últimas publicaciones, y yo creo que algo ha quedado absolutamente claro, es que Isabel Díaz Ayuso siempre ha dicho la verdad y siempre ha ido de cara, desde el primer minuto, y siempre ha sido leal a la dirección del partido. Ha sido trasladado cuando dijo que quería trasladar ese proyecto de ilusión al conjunto del partido y asumir esa responsabilidad si los afiliados la votaban, y sobre todo para ser útil al proyecto nacional del Partido Popular. Nunca ha querido otra cosa, ni antes ni ahora, ¿no? Y la buena relación que tiene con el propio presidente Feijóo es un ejemplo de eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que ha quedado al final de esta cuestión, sobre todo es eso, que es una mujer honesta, que es una mujer que va de cara, es una mujer que no ha mentido en nada de lo que ha ocurrido, y sobre todo lo que tenemos que aprender es no cometer esos errores, y lo que está haciendo Feijóo, y yo valoró muy positivamente, es apoyarse precisamente en las estructuras territoriales del partido y apoyarse en los alcaldes y los presidentes de Comunidad Autónoma que han ganado elecciones y que son esas victorias, y sobre las que debemos reconstruir una alternativa conjunta del partido para conseguir una victoria en las próximas generales. Bueno, ha mencionado usted al señor Núñez Feijóo desde que hemos comenzado la entrevista en varias ocasiones, la verdad es que no lo he contado, pero han sido varias. ¿Está el Partido Popular de Madrid? Entiendo que por las referencias que ha hecho, ¿cree usted o entiende que el Partido Popular de Madrid está lo suficientemente representado en la nueva dirección elaborada, diseñada por Núñez Feijóo? Pues yo creo que sí, absolutamente sí, y además yo creo que más que no está todavía terminada y no es descartable que más personas o dirigentes de Madrid se puedan incorporar al proyecto nacional, porque falta, como he visto, una parte de la estructura. Yo creo que la presidenta lo dijo desde el primer minuto, nunca pidió cuotas a la anterior dirección nacional y tampoco lo ha pedido ahora. Ofrece el valor y el know-how, por decirlo de manera, de quienes están gobernando en la Comunidad de Madrid y a partir de ahí el presidente designa. Lo que sí puedo decir es que todas las propuestas de la presidenta que le ha hecho Alberto Unifijo fueron atendidas y yo como militante del Partido Popular de Madrid la verdad es que me siento muy orgulloso de la representación que tenemos. Ya no por el hecho de que tengamos a portavoces municipales del norte, del sur o del corredor de Lenares en la dirección nacional del partido, en la junta directiva o al comité ejecutivo, sino también porque son parte del Grupo Parlamentario Popular y no deja de ser también un reconocimiento al trabajo del propio Grupo Parlamentario. Estamos hablando de tres diputados, cuatro o cinco conmigo y a todo ello se une una vice secretaría de una importancia absoluta en estos momentos como es la de política autonómica y local que sin duda creo que no hay persona mejor capacitada, más capacitada, como dice, experiencia que Pedro Royán para llevarla a cabo. Por lo tanto, muy contentos con esa representación y sobre todo muy contentos con la actitud y el trabajo que estamos llevando a cabo con la dirección nacional, que yo creo que es lo que hace falta, es lo que hacía falta. Tener sintonía y que las instituciones que gobiernan el Partido Popular se sienten respaldadas por su dirección nacional del partido y en estos momentos es así. Sí, Alejandro y Eduardo Vinda les quería... Sí, buenos días, señor Serrano. Buenos días. Hoy leemos en El Mundo que parece que, bueno, Feijóo ha retirado la batalla judicial en Bruselas con el tema de los fondos europeos y, sin embargo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sí que mantiene esa batalla por el tema de los fondos. ¿Hay una discrepancia entre las dos posturas? ¿Es exactamente así lo que está ocurriendo o nos falta algo de información? Bueno, yo en toda esta cuestión, tanto relacionada con la pandemia como con la gestión de los fondos europeos, por desgracia, lo que nos ha ocurrido a todas las comunidades autónomas es que hemos estado solas. Cada comunidad gestionó la pandemia como pudo y ahora, a la hora de la recepción y la gestión de los fondos europeos, cada comunidad, como no hay una cogobernanza real... A mí yo le pongo un ejemplo. De los 140.000 millones de euros que iban a venir de Europa, la primera partida era 70.000, de esos 70.000, solo 20.000 son para las comunidades autónomas o gestionadas por las comunidades autónomas. De esos 20.000 millones de euros, a Madrid le correspondían 2.000. Es decir, el 10%, siendo el 14% de la población y el 19% del PIB. Y de esos 2.000 millones que nos dijeron que nos iban a dar, solo nos han dado de momento 1.000 y ha sido entre diciembre y marzo. Entonces, claro, con esa gestión de los fondos europeos, aparte de la opacidad que existe con el resto, pues yo entiendo que haya comunidades autónomas, como es el caso de la nuestra y otras, que sigan adelante con la intención de que haya mayor transparencia en los fondos. La ministra ha dicho que va a ampliar esos fondos al resto de comunidades autónomas. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Lo que pasa es que, como ya nos han mentido tantas veces el Gobierno de España, pues aquí en Madrid somos bastante escépticos, ¿no? Porque como siempre nos han castigado, pues debemos esperar a ver si los hechos se corresponden con las palabras del Gobierno. Eduardo. Yo quería preguntarle cómo va a quedar orgánicamente el Partido Popular en Madrid. Digo, la señora Díaz Ayuso va a ser la presidenta y quién va a conformar su equipo de gobierno en los próximos cuatro años desde el punto de vista orgánico. Y ahora, echando la vista atrás, ¿qué le parece la batalla que emprendió Pablo Casado por una formación que, bueno, que será muy importante, pero al lado de lo que representa la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol, 24.000 o 23.000 millones de euros de presupuesto, pues es un microbio. ¿Qué opina de toda la que se lió que pudo haberse llevado por delante no solo el Partido de Madrid, sino el partido a nivel nacional? Bien, en cuanto a la primera, Eduardo, si lo supiera, imagínese, todavía no se ha convocado el Congreso como para saber ahora mismo cuál va a ser la estructura. ¿Y usted va a ser el secretario general o qué va a ser? Pues eso habrá que preguntárselo a la candidata presidenta del partido cuando lo sea, ¿no? Pero yo le veo a usted de secretario general. A ver, aunque usted me ve muy bien, pero, hombre, ella ha manifestado esa intención y desde luego que yo se lo agradezco y yo, como siempre, he sido un disciplinado militante de este partido. Espero que usted no sea como Teodoro García Gea, que no sea tan torpe, que sea usted mucho más listo. Yo lo que tengo claro es que yo tengo un profundo cariño y respeto por las organizaciones locales de mi partido en Madrid y la de distrito, ¿no? Y eso es algo que hay que cuidar permanentemente. Y luego, evidentemente, por donde quiera la presidenta que esté, pues desde luego que yo ahí estaré para hacer el papel que me corresponda en beneficio del partido y de los maireños. Pero lo que sí que tengo claro es que nuestra responsabilidad, como decía al principio, pasa por crear una estructura o reformar la estructura del partido para que se adapte al reto que tenemos por delante, que es el que está en el calendario, el cuarto domingo de mayo del 23, que tenemos elecciones municipales y autonómicas y a partir de ahí pues seguir trabajando para aportar nuestro granito de arena al proyecto de la autonómica y conseguir las elecciones generales, ¿no? En cuanto a la segunda, yo creo que al final lo ha dicho la presidenta en numerosas ocasiones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido aquí sobre todo es una grave irresponsabilidad, ¿no? Por parte de quienes de alguna manera han puesto en juego no solo la honestidad de la presidenta, sino la propia cuestión de la movilidad del proyecto político del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos, fíjese, desde el 4 de mayo una legislatura muy corta pero muy intensa con numerosos proyectos legislativos de calado, bajadas de impuestos, leyes que van a acabar con muchísima burocracia, modernización de la ley del suelo, temas que tienen que ver con las propias leyes de servicios sociales y infancias. Tenemos numerosos proyectos puestos en marcha por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y por desgracia lo que ha ocurrido es que tenemos que estar aguantando constantemente en la Asamblea de Madrid diatribas, insultos y ataques contra el honor de la presidenta y del propio gobierno a raíz de esto que es lo que ha quedado en Madrid, ¿no? Entonces nuestra obligación es reponernos de eso, seguir mirando al futuro, seguir hablando con los madrileños de los temas que le importan y sobre todo aprender de estos errores tan grandes que se han cometido y que desde luego lo que han puesto como bien decías en peligro es no solo la responsabilidad del proyecto político del Partido Popular como alternativa al gobierno del Partido Socialista y Podemos sino el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, que son los más importantes que tiene el Partido Popular. Una última cuestión, señor Serrano. Me gustaría saber su opinión al respecto de la circunstancia que afecta ahora mismo al Ayuntamiento de Madrid, al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, sobre la contratación de las mascarillas. Me gustaría saber su valoración al respecto. Sí, hombre, por la información que tenemos aquí lo que puede haber es una posible estafa de los empresarios al propio Ayuntamiento a la hora de encarecer una serie de materiales, ¿no? El propio Ayuntamiento se va a personar como afectado y desde luego que yo creo a la alcaldía y a todo ese equipo, ¿no? Porque al final hay que pensar una cosa y lo decía la propia presidenta y lo ha dicho también el alcalde. En esos momentos lo que había que hacer era comprar y muchas veces no podías ni mirar el precio. Nosotros, ese contrato más famoso de la historia de la pandemia que está aquí en la Comunidad de Madrid, que ha sido visto por arriba, por abajo, de lado, por todos los medios de comunicación y que ha sido escrutado, estuvo en un precio de mercado las mascarillas porque eran a 5 euros. Yo recuerdo cómo el Gobierno de España u otras administraciones socialistas han comprado mascarillas a 7, 8 o 10 euros o incluso peor. Han pagado por adelantado 3 millones de euros a una empresa de yeso para comprar respiradores. A la semana la empresa de yeso les dice que no pueden traer respiradores y el dinero, si te he visto, yo me acuerdo. Ya estamos. Después de dos años pendientes de que le devuelvan el Gobierno de España millones de euros en material no comprado. Yo creo que la izquierda tiene mucho más que callar en esta cuestión y luego que hay suficientes casos como los que el grupo parlamentario ha llevado a la propia fiscalía anticorrupción que tienen que ver no solo con contratación de emergencia sino con el hecho de contratar a empresas vinculadas al marido de la vicepresidenta Calviño, por ejemplo. Por tanto, yo creo que ahí la izquierda tiene mucho más que callar y desde luego que nosotros en el caso del Ayuntamiento de Madrid pues total credibilidad a lo que dice el alcalde y nuestro apoyo. Bueno, pues don Alfonso Serrano muchas gracias por atender nuestra llamada. Mucha suerte y enhorabuena por la parte que le toca. Muchísimas gracias y ahora lo que toca es trabajar. Sé que los militantes del Partido Popular están muy ilusionados con este congreso que llevaban desde luego que meses esperando y demandando por lo tanto le toca que todos hagamos un gran trabajo para que este partido esté preparado como digo para ese reto que tenemos el 23 que es nuestra principal tarea. Muchas gracias don Alfonso. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.